Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María Esther Ibarra y estoy muy contenta de poder darles este curso de acuarelas. Yo soy diseñadora de interior y de profesión, pero una artista de corazón. Siempre me ha gustado mucho pintar, indagar y en una forma autodidacta he ido descubriendo muchas cosas en este mundo maravilloso de la acuarela. Entonces, acá tengo la mesa llena de materiales y uno piensa qué tantas cosas se necesitan para la acuarela. Y es que no solamente me conformo con trabajar y pintar acuarelas, sino también ponerle algunas cosas de fantasía. Entonces te voy a ir mostrando cada uno de los materiales para que tú también puedas expresar tu creatividad y puedas hacer cosas diferentes. Yo te doy las técnicas básicas, pero también otras alternativas para que tú puedas explorar este maravilloso mundo de la acuarela, de lo que significa plasmar en un papel lo que tú llevas dentro, más que aprender lo que alguien me enseñó. Muchos profesores tienen técnicas diferentes, entonces aprende de cada una. Mira varios, escoge, analiza, busca, hasta que llegues a tener tu propia inspiración y tu propio estilo. Así que vamos a comenzar mostrándote los materiales que yo utilizo para trabajar en la acuarela. Entonces te puedo mostrar acá algunos materiales. Tú dirás, ¿para qué tengo acá, por ejemplo, una vela? ¿No? ¿Para qué tengo estas herramientas? ¿Qué herramienta es esta? Y hisopos, ¿verdad? Esto es para hacer algo de fantasía, técnicas que nos ayudan a darle un poquito más de creatividad a la acuarela. Lo vamos a dejar esto por ahora, aparte, porque eso en la técnica que te enseñe ya verás cómo se utiliza. Lo mismo cuando utilizo, por ejemplo, el expresor, ¿no? Entonces el spray también, vamos a ir viendo después cómo lo utilizamos. Tengo acá un papel vegetal y también es un papel, hay papeles que son de modista. Entonces estos papeles lo que tienen de bueno es que no marcan como un papel de copia. Entonces cuando yo trabajo con esto, ¿no? Yo trabajo y sale ligeramente la marca suave. Entonces yo puedo pasar algo que de repente no sé dibujar bien, me gustó algo que lo quiero calcar. Pero preferible que sean los de modista, que son más suaves, porque esto ya no se puede borrar. Si yo trabajo con esto, no puedo hacer doble línea, ¿no? Pero para los principiantes es muy bueno, porque hago el dibujo, pero amarillo, rosado, celeste, según el color que hayas escogido, queda suavecito y puedes pintar. Algo que debemos tener en cuenta es que después la acuarela no va a pintar encima de esto. Por eso que tiene que ser muy suave. Yo lo pinto acá fuerte para que lo puedas ver, pero hay que pasar muy, muy suavecito. Porque después la acuarela no va a pintar encima y puede quedarme una línea blanca, rosada, celeste. Sin embargo, para algún tipo de trabajo sí nos sirve mucho, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo un papel lija. Este papel lija también me va a servir para hacer varios efectos que los vamos a ver en las clases siguientes, ¿no? Importante tener, por ejemplo, el masking tape, que es cuando yo quiero poner sobre este trupán que tengo acá abajo. Puede ser una madera, ¿no? O yo uso también el vidrio para poder pegar mis trabajos. Cuando quiero levantar y quiero que corra el agua de la acuarela, entonces yo puedo poner el masking tape y levantar, sea mi vidrio o sea mi madera, y hacer que mi agua corra. Estoy generalizando un poco para que veas que uso materiales a veces no convencionales. Esto del masking tape sí, sí se usa muchísimo. Es muy apropiado para ciertas técnicas de acuarela. Ahora, por ejemplo, un lápiz fino, suave y de buena punta cuando yo quiero bocetear algo, quiero hacer mi casita, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando acá como un boceto. Y después digo, ya, así va a quedar, pero he marcado fuerte, ¿no? Entonces, un borrador de dibujo me va a servir mucho y dejo solamente las líneas delgadas que quiero, delgaditas, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Y también existe el limpiatipo, ¿no? Yo creo que también puedo empezar sin jalar mucho, levantar el carbón de lápiz para que me vaya quedando de una manera suave. Entonces, el limpiatipo también me ayuda mucho y no me raspa el papel. De hecho, tiene que ser un borrador suave, pero a veces por el apuro borramos y podemos raspar el papel, ¿no? Entonces, esto sería en cuestión de lo que es el papel. Ahora vamos a hablar de las paletas. Estas paletas de plástico, como pueden ver, están un poco, han quedado colores anteriores, porque el plástico absorbe los colores y se tiñe. Entonces, llega un momento en que vas a ver tu paleta toda llena de colores. No es malo, ¿no? Te sirve porque están divididos los colores que vas a necesitar, pero sería bueno tener una de cerámica o de metal. Si no lo tienes, tampoco es problema, porque la paleta ya es tuya. La puedes tener de 30 colores y tú eres la que la vas a usar. Recordando siempre que la acuarela, como su nombre lo dice, se trabaja con agua. Entonces, si a mí me quedan restos de acuarela como en esta esquinita y estoy pintando con amarillo, me puede salir un verde anterior, ¿no? Entonces, tengo que ver bien cómo voy a trabajar o si necesito ese verde y me da un efecto especial. Tampoco es que es malo. A veces es muy bueno el color que me quedó y me ayuda, ¿no? Ahora, cuando vas a hacer algo largo, algo grande, también puedes emplear estas vasijitas de cerámica porque aquí entra mayor cantidad de color, mayor cantidad de agua y acá trato un solo color. Hago mi mezcla, voy preparando mis colores. Cuando voy a hacer un cielo grande, un mar, tengo una buena cantidad de color acá y mi paleta me sirve para ir añadiendo también colores. O sea, se complementan unas con otras, ¿no? Y también tenemos los frasquitos, ¿no? Muchos frasquitos, vasitos de agua. Yo uso los chiquitos cuando quiero solamente algo muy puntual, ¿no? Y los grandes para limpiar mi pincel, pero el tamaño que no te moleste, ¿no? Usa grande, chiquito, mediano. Tú vas a ver cuál es el que vas a usar mejor. Lo que sí te voy a recomendar es que tengas dos y a veces hasta tres porque uno me va a servir para que yo pueda limpiar mi pincel. Estoy trabajando limpio mi pincel, ¿no? Y con un papel toalla yo voy a ir secando el trabajo y voy a dejar el blanco cuando yo quiero solamente el agua limpia. Cuando voy a aclarar algo necesito agua limpia. Entonces un pincel es para enjuagar y un pincel es para tener el agua limpia, ¿no? Entonces siempre tener a la mano un papel toalla, un trapito, algo donde yo pueda secar mis pinceles en el momento que estoy trabajando. Entonces ahora vamos a seguir ya con lo que son propiamente los materiales para pintar en acuarela. Aquí tenemos las acuarelas. Y acá hay dos tipos principales, por lo menos en las que yo tengo, ¿no? Nosotros tenemos acá las que son de tubo. Estas acuarelas en diferentes marcas vienen en algunos colores muy brillantes y en otros colores muy, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces dependiendo la marca que tú compres vas a encontrar diferentes gamas de colores. Ahora, no es malo que tú comiences con acuarelas profesionales o semiprofesionales para aficionados. Pero si puedes comenzar con algunas que son un poco más, digamos, principiantes, escolares, también es bueno. Bueno, solamente tienes que recordar algo. Cada acuarela tiene su pigmento, tiene su origen. Algunos son óxidos, algunos son vegetales. Entonces hay algunos que con el tiempo se baja el color y hay otros que perduran mucho. Y eso va a depender mucho de la marca, del precio también, ¿no? Entonces, pero para comenzar a hacer ejercicios, yo te recomendaría que compraras algunas que sean para principiantes. Pero estas tienen a veces un poco más de goma. Entonces a veces sale un poco transparente. Yo he hecho acá un pequeño ejercicio. Porque son las cuatro marcas de acuarela que yo más uso. Por ejemplo, en esta de acá, el rojo es medio magenta. No es rojo, ¿no? En esta de acá es un rojo un poquito más al carmín. En estas de acá, no estoy dando marcas porque creo que ustedes pueden ir buscando diferentes marcas en la localidad en que ustedes estén, ¿no? Pero también pueden entrar a mi Facebook de Maribarra Arte y Diseño o también pueden entrar en mi página web www.maribarra.com Y pueden ahí también preguntarme y podemos interactuar, ¿no? Para saber bien cuál es la acuarela que estoy usando, ¿no? Ahora, esta última pequeña que viene en pastillas, por ejemplo, el rojo es medio anaranjado. O sea, cuando yo quiero un rojo para mis trabajos, no puedo usar esta porque aún cuando aquí se ve rojo, ¿no? Cuando sale, sale anaranjado. Esa es la gama de colores que trae esta paleta. Entonces, para evitarme yo de repente sorpresas cuando estoy pintando, yo tengo una práctica, ¿no? Por ejemplo, en esta acuarela, en la cajita vienen unos colores. Pero estos colores están ya impresos, tienen un brillo. Entonces, lo que yo hago es pasarlo con mi propio pincel y las pinto, ¿no? Entonces, yo he hecho los mismos colores de la paleta que ustedes ven acá, ¿no? Acá ustedes ven la paleta y acá están como yo los he pintado. Inclusive, les he hecho un pequeño degradé para ver cómo funciona. Entonces, yo me doy cuenta de que en esta paleta, la primera vez que lo hice le eché mucha agua. Es la misma paleta. La primera vez le eché mucha agua, la segunda vez le eché menos agua y empecé a practicar para ver qué colores me salían. Sin embargo, a pesar de que ese rojo a mí no me funciona mucho, puedo ver que esta marca de acuarelas en pastilla me hace colores fuertes. Dependiendo del trabajo que yo voy a realizar, me saca texturas, me saca colores muy interesantes para mí. Dependiendo también del trabajo que vamos a realizar, ¿no? En este de acá, por ejemplo, que es para principiantes, también he hecho mi propia paleta. Y se ven colores bastante atractivos, pero tal vez ustedes puedan ver de que no logra, el color no logra hacer todo compacto. Porque al tener mucha goma, cuando yo paso el pincel como que se levanta. Entonces, acá yo a veces he pasado hasta dos capas para poder sacar el color adecuado. Entonces, pienso de que esta marca de acuarelas a mí me sirve para hacer trabajos más transparentes, ¿no? Y entonces, yo al hacer este ejercicio me doy cuenta qué es, lo que me falta o lo que me sobra. Si quiero hacer mucha transparencia, de repente estas acuarelas, tengo que trabajarlas más. Sí las puedo trabajar, pero más, con más agua, ¿no? Y la experiencia me va a dar un resultado mejor. Como en este caso, ¿no? Que ya les enseñé. Acá le eché más agua, acá menos agua. Entonces, voy haciendo un ejercicio. Lo mismo ha pasado con los tubos, ¿no? Voy viendo qué color es el que se adecua más para mi estilo. ¿A qué me voy a dedicar? A hacer plantas, a hacer marinas, paisajes. De eso va a depender también cómo se va a comportar la acuarela. Y cómo yo quiero que se comporte. Porque también va a depender mucho de mi habilidad. Entonces, vamos a seguir ahora con los materiales. Para luego ya entrar en el curso propiamente dicho. Respecto a los papeles, también hay muchas marcas. Y también hay determinadas características. Por ejemplo, este papel, que es uno de 200 gramos. Y también tiene un grano fino. Acá tengo mis muestras. Por eso ustedes las ven así, mal pintaditas. Así, bueno, ¿no? Pero más que nada es para que ustedes vean. De que cuando nosotros nos ejercitamos. Vamos logrando cada vez una mayor experiencia. Y podemos hacer los trabajos que nosotros deseamos, ¿no? Acá lo que estoy mostrándoles a ustedes es que este papel, por ejemplo, me ha aceptado agua. ¿No? Este papel me está aceptando agua. No se ha ondeado como algunos otros que no son de acuarela. Lo importante es que tenga, por ejemplo, acá tiene bastante agua. ¿No? Pero lo importante es no solamente que acepte el agua, sino que no se hondee. Y hay papeles que tienen mucho algodón, que son los mejores, el 100% algodón. Y los que tienen la celulosa, ¿no? Hay unos que tienen 25% de algodón. Lo importante es que esté libre de ácido y que tenga algo, aunque sea de algodón, para que nos pueda servir para hacer pequeños trabajos. Por ejemplo, me ha aceptado también agua en este tipo de acuarela. ¿No? Entonces, tú haces ejercicio, sigues haciendo, está feo, mira acá, por ejemplo, este papel no ha hecho un trazo correcto, ¿no? No ha agarrado bien, porque también debemos cuidar nuestras manos. Nuestra mano, por más que nos lavemos las manos, tenemos grasa en las manos. Entonces, cuando trabajamos, debemos poner un papel que proteja, papel toalla, por ejemplo, que nos proteja mientras estamos pintando, ¿no? Que nos proteja para que nuestro papel no se ensucie. Entonces, cuando vamos a pintar, haya un trazo ligero. Eso lo vamos a ver también cuando trabajemos con los pinceles. Este tipo de papel, solamente de 200 gramos, me ha aceptado una buena cantidad de agua y he podido hacer buenos efectos, ¿no? Por ejemplo, acá también. Todos estos son ejercicios, ¿no? Y un poco que cuando el papel no tiene tanto algodón, un poco que el agua, como que se estanca, ¿no? En el uso de los papeles nos vamos a dar cuenta más de esto. Y lo que sí les aconsejo, por ejemplo, estos papeles vienen en formatos grandes, A3, ¿no? A4. Y yo les aconsejo, por ejemplo, para comenzar, yo compré uno pequeño. Tenía un poco de miedo, no sabía cómo iba a trabajar la acuarela, entonces yo compré uno chiquito. Pero como ustedes pueden ver, me ha servido para ejercicio. Yo tengo muchísimas hojas más de ejercicios. Y después compré, ya un poco más familiarizada, compré este, que este ya tiene 300 gramos. Y este papel sí acepta más agua, no se dobla, pero también qué bonitas transparencias me logra. ¿No? O sea, no es porque tiene agua, ahí se va a estancar, sino que va a lograr. Por ejemplo, acá he logrado hacer mis prácticas, mis primeras prácticas. Y hojita que veía, hojita que sacaba, he visto tutoriales, he trabajado, entonces me ha ido dando la experiencia y he sacado también hojas para hacer trabajos. Entonces, estos chiquitos nos van a servir al principio para soltarnos en el papel. Luego, ya vamos a ir comprando los más grandes para ver qué trabajo vamos a realizar. Este es de grano medio. Espero que con la cámara se pueda notar que tiene un granito de grano medio. Pero después ya vienen los de grano fuerte. Por ejemplo, este ya parece un cartoncito. Este ya tiene 425 gramos. Y este tiene también más algodón. Para hacer trabajos que me va a aceptar más carga de agua, más capas de agua. Entonces, este cartón, esta cartulina, perdón, viene en formatos grandes y generalmente traen abajo un cartón. Estos vienen pegados. Entonces, con una cuchilla yo tengo que ir sacando la lámina que voy a usar cuando ya la terminé de trabajar. El cartón me permite que yo pueda ir al campo y pintar a la playa, a cualquier sitio que yo vaya. Y ya no necesito poner más quente en una madera, como les expliqué al principio. Entonces, este sí me va a servir. Y yo voy a llegar a cualquier sitio y voy a pintar libremente. Y cuando termino mi trabajo, con una cuchilla voy a ir sacando y voy a quedarme con mi trabajo ya terminado. Entonces, ahora, hay un papel que también lo venden por metros, que es este de acá. Como ustedes pueden ver, tiene un grano grande. Es un papel que se usa mucho para hacer trabajos ya muy profesionales y también de mucha artesanía. Acá, un pequeño estudio de luz, me ha aguantado varias capas de agua y ha quedado bastante bien. Entonces, por ahora, este sería lo que sería el tema de papeles. Bueno, hasta aquí los materiales más importantes para la acuarela. Para los pinceles, sí, vamos a tener un video especial, porque definitivamente es parte muy importante cómo mover el pincel, qué tipo de pincel voy a usar. Entonces, los espero en un siguiente video y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!